El FESTIVAL Cierto es que supo crear, poner en marcha y hacer que funcionara el festival sin que fuera necesaria su presencia. Cierto es también que le hubiera gustado que todo siguiera adelante como si no hubiera pasado nada. Cierto es también que duda cabe que, dada su filosofía y su forma de ser, no le gusta ser protagonista de los eventos. Pero si todo esto es cierto, también lo es que hoy no nos encontraríamos aquí si en 1980 Sebastián Escudero no hubiera decidido incluir una velada de cantejondo en el programa de fiestas de Roldán y hubiera invitado a unos cantantes a participar en la misma. Pero es inevitable que desde el paraíso flamenco en el que seguro se encuentra, su espíritu se haga muchas veces presente en este acto. Y en cuantas ocasiones se haga referencia a un festival internacional con 36 años de historia. Un evento de una categoría y una proyección que solo unos privilegiados como él supieron atisbar allá por 1980. Yo imagino en este momento a Sebastián ruborizado, diciendo que ya está bien, que él no es el protagonista de esta jornada. Y lo que hay que hacer es continuar trabajando para que el Festival de los Ferros continúe mejorando en calidad, en cantidad y en conocimiento y apreciación por cada vez más personas. Descanse en la paz de las buenas y grandes personas. Este año será especial porque por primera vez desde su inicio, su fundador, Sebastián Escudero, no estará con nosotros físicamente. Pero seguro que su espíritu y su aliento nos van a acompañar. Este es un festival que él estaba preparando con mucho cariño y a la vez con la pasión que él ponía en las cosas que le gustaban. Y por supuesto el flamenco era una de las cosas que más le gustaban. Hablar del Festival de los Ferros es hablar de Sebastián Escudero y hablar de Sebastián Escudero es hablar del Festival de los Ferros. Fue su creador, su gran impulsor y una persona que cada año se ilusionaba más en mejorar el festival del año anterior. Tiene que estar presente entre nosotros. Ese es el mejor homenaje que podemos tributarle. El mayor reconocimiento. Seguir apoyando al festival que es casi un hijo suyo. Un festival que ha ganado en calidad, en proyección nacional e internacional. Y en un elenco de artistas que han hecho de este festival un referente en nuestro país. Eso hoy, esté donde esté, que estará donde él se merece, viéndonos desde el cielo, seguro que hace que se sienta orgulloso de este tributo, de este reconocimiento y de que todos sigamos apoyando el Festival de los Ferros. Sebastián Escudero es un ejemplo a seguir. Alguien que cuidó sus tradiciones, aquello en lo que creía y que lo hizo posible con esfuerzo. Que sigamos fieles a ese ejemplo, apoyando una expresión de nuestra cultura como es este festival. Enhorabuena a todos y mi mayor respeto y reconocimiento a Sebastián Escudero y a su familia. Decir que Sebastián Escudero ha sido posiblemente el último pionero del flamenco en la región de Murcia. Con su esfuerzo, con su tesón, consiguió crear un festival de concurso de cante flamenco único en España. El hueco que dejará en su butaca a nuestro querido Sebastián en el recinto del festival, nos recordará irremediablemente a su figura de persona amable, activa y amante del flamenco. Para mí Sebastián Escudero era un soñador, trabajar con él era un placer. Era una persona incansable, incansable hasta de desesperación, podría decir, porque no paraba y cuando se le metió una cosa en la cabeza. Era muy, muy difícil que la cambiara. Y de donde esté va a seguir echándonos una mano, porque desde luego él no va a dejar de ser flamenco en el cielo. Yo creo que va a revolucionar a todos los ángeles y va a revolucionar a todos los santos y los va a poner a bailar flamenco y a cantar los trigales verdes, que era una de las cosas que hacía con mucha pasión. Sebastián un día tuvo un sueño. Parecía increíble que en la tierra donde ya existía el cante de las minas alguien osara volver a hacer un festival flamenco. Pero él lo hizo. Creó lo ferro, creó el melón de oro, creó una referencia indiscutible en el mejor artejondo de lo que puede ser hoy en día. Y gracias a él y a su empeño, hoy podemos decir que la región de Murcia es la capital cultural flamenca en España durante los meses de verano. Por eso, mi reconocimiento, mi gratitud, mi respeto incondicionaron a su figura. Viva Sebastián, viva lo ferro y viva el flamenco. He tenido la suerte de ser un amigo de Sebastián, que era un trabajador nato y que quiere lo mejor para su pueblo. Pero que me siento feliz de haber sido un amigo, de haber estado a su lado y de que hoy pueda estar hablando tan bien como lo creo que lo estoy haciendo a favor de él, porque se lo merece. Y estaré siempre con el recuerdo de Sebastián Escudero porque es imborrable para mí en toda mi vida. Tengo que reconocer que la labor de Sebastián Escudero en el tema del cante de los ferros ha sido muy importante porque con un presupuesto, una cantidad tan pequeña, lo que este hombre fue capaz de hacer estos festivales tan buenos que hizo, trayendo primeras figuras. Por lo tanto, para mí, darle las gracias eternamente a Sebastián por lo que ha sido capaz de hacer este hombre con el cante de los ferros y la cultura que ha traído a todas las fachas. Sebastián Escudero para mí ha sido un hombre entrañable. Momentos en los que cuando llegaba a vernos, a pedirnos cosas para el patio, para el festival, pues siempre venía con muy buena aptitud, siempre nos cantaba alguna cosilla. Es una persona que realmente nos ha hecho la vida a todos un poquito más feliz. Es una pena no poder seguir contando con él, pero gracias a la semilla que ha dejado en nuestros corazones y que ha dejado en este gran ayuntamiento, que es el de Torre Pacheco, vamos a trabajar y vamos a luchar por que el festival del cante flamenco de los ferros tenga el lugar que se merece. Quiero decir de Sebastián Escudero, alias el miedoso, que de todo menos miedo, era un hombre valiente en todas las facetas. Pero yo tengo que decir que a Sebastián lo conocí primero como amigo, después como profesional, porque fue el primer cliente que yo tuve en mi despacho de Torre Pacheco. Y luego lo conocí en el mundo de la cultura, ligado lógicamente a la Peña Flamenca y al festival de los ferros. En las tres facetas tengo que decir que aprendí muchísimo de Sebastián Escudero. Creo que era un hombre bueno, creo que como amigo era un amigo de los de FIAR, de los que quedan ya muy pocos. Como cliente mío me enseñó mucho, el abogado era yo, pero el cliente me enseñaba mucho, precisamente por esa inteligencia que digo que tenía innata. Y luego era también un padrazo, un padrazo de familia, de esa familia numerosa que tenía y de esa mujer estupenda que es Pepita, que le acompañaba. En el grado de inteligencia también, Pepita es una mujer sabia. Y Sebastián y ella se llevaban de maravilla, yo aprendí también de ese matrimonio mucho. Creo que el municipio de Torre Pacheco hace bien en rendirle ese homenaje, que lo merece y que no lo olvidaremos jamás. Y ya está, que lo merece y que lo merece y que lo merece y que lo merece y que lo merece. Y ya está, que lo merece y que lo merece y que lo merece y que lo merece y que lo merece. Y ya está, que lo merece y que lo merece y que lo merece y que lo merece y que lo merece. Sebastián, mi padre, nos solía decir que el Festival de los Ferros es como una escalera que cada año sube un peldaño. Los Ferros tiene una escalera que cada año queremos y deseamos subir un escalón más. Ya lo dije anoche y lo vuelvo a decir ahora, que el corazón nunca miente y la vista nunca engaña. Porque los Ferros y su gente son lo mejor que hay en España. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.